Estamos por probar cornalitos, un pescado entero con cabeza y ojos, cola, tripa No le da tanta impresión a ella como me da a mí aparentemente Está jodiendo Ahora me toca a mí No, 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 no No sé si me da para comerme la cabecita No comas la cabeza ¿Viste que es rico? ¿Querés un gorito? No, 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 no Bueno Arrancamos como el orto, muy temprano Buenos días familia rolera y bienvenidos a Roller Life y una nueva temporada de Roller World La serie que nos lleva alrededor del mundo conociendo a toda la familia rolera Hoy estamos en Mar del Plata para conocer a toda la costa atlántica Así que sin más vueltas, comenzamos In this moment I can feel that my life keeps flashing by This emotion creates the notion that there's nothing left to hide And this time I get this feeling that there's no one left behind Our time has come to notice that we crossed the last divide You and me tonight Sing out like a choir Choir Shout it to the sky Until our hearts catch fire Fire You and me tonight Shout it to the sky Together we are one 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!